Juan Carlos Osorio ha dado a la corrupción de la lista lógica, cómoda, sin ningún tipo de lío, porque pues lleva a todos los europeos, con dos grandes novedades, ¿no? La de El Burrito y la de Erick Gutiérrez, me parece buenas inclusiones, merecidos los llamados, y una selección de 32 futbolistas que terminará en 23, porque harán un campamento de altura en Denver, después del partido en Los Ángeles, y de ahí se irán a la Copa Confederaciones, donde habrá ya un recorte, obviamente antes del partido eliminatorio contra Honduras y contra Estados Unidos en la Ciudad de México. Me parece lógica, me parece que hay recortes en todos lados, hasta la selección nacional, y pues si bien muchos de los futbolistas que están en Europa no tienen realmente un lugar asegurado, me parece, por el nivel que están pasando, sobre todo en estos últimos tiempos, pues se va por la cómoda Juan Carlos Osorio, y no se atreve obviamente a quitar a jugadores como Javier Hernández, que no ha servido para nada el Valle de Leverkus en las últimas jornadas, y algunos otros que han tenido, pues ahí, un deterioro en su nivel competitivo, ¿no? Se va, insisto, a la cómoda Juan Carlos Osorio, se va a la lógica, entonces aquí ya, pues ocho jugadores de los que están en esta lista estarán en la Copa Oro, y habrá otras inclusiones, no va a haber ninguna sorpresa mayúscula en la selección nacional mexicana, me parece una lista cómoda, una lista lógica de Juan Carlos Osorio.